Dan 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 dan... Dan 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 dan... Las armas de Fortnite valen más caras. Dicen que los precios se disparan. Ac, ac, ac. La casa de una mujer explota mientras ella estaba en la peluquería. Se salvó por los pelos. Ac, ac, ac. Noticias de última hora. Está a punto de llegar una invasión zombie. Construid una base, preparad trampas y proteged vuestras mascotas. El apocalipsis va a llegar. Chicos, chicos, otras mascotas, otras mascotas. Hay que hacer una evasión. No os preocupéis, está todo bajo control, chavales. Sí, ¿por qué? Sí, sí, sí. He aprendido a hacer una protección que os va a proteger de cualquier cosa. Inexpugnable. ¿Ah, sí? Mira, mira, quedaos ahí. Anda, ja, quedaos ahí. 3, 2, 1, ahí está. Protegido. Estamos en la cárcel. No puede entrar aquí ni la CIA. ¿Qué es esto? Ahí, ahí ya no nos pasará nada. Bueno, eso es bueno, es bueno. Es para nuestras mascotas, no para nosotros. Lo que hay que hacer es no protegernos a nosotros, sino proteger a nuestras mascotas. Luego, cuando eso explote, porque van a aparecer por ahí todos los zombies y van a quererse comer a nuestras mascotas y a nosotros mismos. No pasa nada, no te preocupes. Yo solo te voy a esperar a que venga Trollino aquí a salvarme. 2.000 años más tarde. ¡Trolli, auxilio! ¡Ah! 3.000 años más tarde. Pero tienes crack. ¿Qué es esto? ¿Un cocodrilo? Cállate, es un poco estúpido Es un poco estúpido Es una salamandrija Tenemos también a Gusnabo por aquí ¿Dónde está Gusnabo? ¿Gusnabo? Y sus amigas, mira, mira, acércate a sus amigas A la almohadena maritana A la almohadena, a la almohadena A la almohadena, a la almohadena A la almohadena, a la almohadena Es Gusnabo Está aquí Antonia, como siempre Mirando fijamente hacia el horizonte ¿Dónde está la mirando? Uh, está mirando al cerdo De Agapito Agapito no es que sea un cerdo, sino que tiene un cerdo Y se llama El Muerto El cerdo es como de Agapito Agapito ¿El cerdo de Agapito o Agapito el cerdo? Sí, se llama El Muerto Estoy pensando en ponerle un pan en la barriga Y otro pan en la espalda y comérselo para meditar Oye, tranquilo, viejo No, pobrecito Eso sería un cerdito caliente Un pe... No, 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 ya lo digo ¡Que malo! ¡Que malísimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero que tenemos que protegerla! ¡Venga! ¡Coger vuestros materiales necesarios y empezamos la construcción! ¡Corre! ¡Que van a venir los zombies! ¡Corre, vete! No pasa nada, tengo planes, tengo planes ¡Se como detener a los zombies! ¡Vamos! ¡Con mis trampas super perfectas! ¡Eso! ¡Vamos a hacer trampas para zombies! ¡Para que no puedan entrar! ¡Estoy preparando estas trampas desde que conocí a Mayo! ¿Sí? Si no, no estaría aquí ahora mismo Estaría ocupado en un vídeo suyo ¡Hola, todo día! ¡Tú has mis maítas de YouTube aquí en verlo! ¡Mai! ¡Tengo chocos en un novio con el niño! ¡Mai! Le voy a hacer... Mira, le voy a hacer así una casita a Antonia Pequeña, ¿vale? Y le voy a poner una torreta anti-zombis A esta... a esta casa ¿Qué os parece? ¡Mira! ¡Zombis! ¿Qué? Me parece genial Intenta pasar a mi casa Intenta pasar a mi casa ¡Que paso! Mira, mira lo que pasa No, no, pero... Pero por aquí, por el cepo ¿Por el cepo? Por el cepo ¿Ves? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tan inteligente! ¡Hola! Podemos ponerte esto para... Para los zombis Por aquí fuera Como la prisión de antes Voy a hacer un castillo para mi... Para mi Antonia Porque se merece un castillo ¡Es un castillo! ¡Hola! ¡Es... No! Es un castillo a secas ¿Vale? Es que es una princesa la Antonia Vale, 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 vale Primero voy a hacer la estructura Y luego voy a poner trampas Trampas por todos lados Que no entre nadie Yo no entre ni un zombi a comerse A mi pobre Antonia Podemos a obsidiana Sí Eres realmente un genio Pues volvemos al diamante, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y todo para qué preguntar! ¡Eres tonto o qué! Vale, yo tengo esto terminado Casi voy a empezar a poner trampas, ¿eh, chavales? Bueno, voy a poner unas escaleras Para subir aquí arriba Porque si no... Lo primero son las trampas No, 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 no Voy a empezar Voy a empezar a hacer... Se ha hecho una estructura Ha hecho el castillo Me ha dado, voy a empezar a hacer las trampas Voy a hacer... En la torreta anti-zombis ¡Uuuuh! Yo también quiero una torreta anti-zombis ¡Ah! Te lo haces... Te lo haces tú, no eres hacker Por aquí, vale Se puede salir, se puede salir de mi casa Vale, y aquí... Lo tengo que rellenar de flechas Pues mira, voy a poner una palanca... Aquí... Para que pase la corriente Bueno... Unos momentos después ¡Esto no funciona así! ¡Mai! ¿Y qué? No funciona Que tengo problemas técnicos Lo he engañado Pero bueno, no pasa nada Lo intentaré resolver Eh... Sí, parece que funciona muy bien, pues Esto así... Y... ¡Vale, vale, vale! Creo que es así, mira ¡Perfecto! Ya se ha dejado de... De... Disparar O sea, que lo puedes controlar ¡Lo puedo controlar! ¡Lo puedo controlar! ¡Lo puedo controlar! Está perfecto, está perfecto Y si vienen por detrás ¿Qué vas a hacer? Por un demonio Lo que faltaba A ver si viene por detrás No lo sé ¡Eso es un coño muy gratonio! ¡No! ¡Eso ya lo tengo! Adiós... Vaquero Por detrás voy a poner lava Para que se caigan ¡Hala! Ahí, 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 ahí ¡Vamos a hacer un foso! 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 ¡Un foso, foso seguro! ¡Vamos a hacer un foso! ¡Pero que no os copiéis! No, nosotros no copiamos Nosotros mejoramos Voy a poner dos fosos Tic-tac-tou En tu cara A ver, tú preocupate por tu mascota Y déjanos a nosotros hacer ¡Claro! ¡Uuuu! Voy a hacer una trampa de TNT aquí delante Tú lo ayudas a ti hija Sería genial Sería genial Bueno, pero la voy a alejar de la casa de Japito por si acaso Acordaos que vienen de aquí todos los zombis, eh Van a aparecer desde aquí Así que tenemos que también poner trampas por aquí donde está poniendo Mike Muchas gracias Mike Por pensar en la comunidad Y tú deja de romper ya las cosas Es que no puedo ¡Que me has roto la casa! ¡Que me has roto la casa! ¡Que me has roto la casa! ¡Es la que no soy este! A ver... Dependió que sí Pero que tú no me tienes que romper la casa Que eran los zombis Creo que es muy obvio que sí Madre mía, esta casa sí que es súper segura Más quisierais tener una casa por la mía No Madre mía, esta es mejor Nooo Y me seguro que es mejor que la de Agapito por lo menos porque Agapito se está rompiendo solo Que yo he hecho 8000 bases en toda mi vida, eh Yo soy un profesional Pasa nada, oiga Tú que vas a ser profesional Agapito, por favor Que sí, hombre Lo que pasa es que no conoces mis grandes hazañas como constructor ¿Quién las conoce? Ni siquiera yo las conozco, pero yo construí la puente de Berlín Sí, como no ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese puente? ¿Pero si Berlín no tiene puente? El muro, perdón Jajajajaja Timba ¿Qué? He conectado a tu sistema de seguridad el foso explosivo ¿El foso explosivo? A mi sistema de seguridad ¿Por qué? Te lo comento para que lo sepas No, 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 pero a ver si... Para que lo le des ¿Pero en qué sistema de seguridad la has conectado? ¿En las palancas? No mira a ver, entra tu paso a ese ¿Vale? Esa palanca si le das No, 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 no Tío Uy Hay una palanca Sí, hay una palanca Ent Metropolitan Todo lo que hay aquí enfrente hace catapum, pum, pum Ah, vale, 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 vale No, 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 no ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Agapito 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 ¿Qué ha dejado de poner minas, Agapito? Qué pesado Qué pesado Qué pesado, qué pesado él Qué pesado él No me rompe en mi casa Y no se hace la vuestra Joder, macho, aquí no hay quien viva Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no Últimos detalles Vale, vale Sí, sí Vale, tengo foso, tengo... ¡Noooo! ¡Lo acabé el lío! ¡Todo, culo! ¡Qué seguro todo! Yo no he sido ¿Te acuerdas que te dije que no fuese demasiado súper seguro? Porque luego dormí en la calle Sí ¿Fue por eso? ¡Maldición! Qué asco de compadretes Si es que al final sí me pasa lo mismo Bueno ¿Has visto que foso tan súper seguro que he hecho Timba? Sí, súperísimo Tranquilo Tranquilo que aquí no llegan Tranquilo que aquí no llegan Bueno, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Reconstruirlo todo ¡Venga! ¡No! Pero si es un sistema de seguridad ¡A reconstruir! Una eternidad más tarde ¡Ay! ¿Pero qué has hecho por aquí? Pues he rehecho el foso explosivo Lejos de los esos de movimiento de... ¡No! ¡Nooooo! ES QUE... ¿Lejos de dónde? ¿En serio? ¿Soy inútiles? ¿Seguro iba a disciéndolo? ¿Seguro iba a disciéndolo, tío? ¿Qué has explotado? ¿Qué has puesto, Agapito? ¿Qué has puesto? ¡Agapito! Estaba iba a cerrar, estaba iba a poner en este para cerrar que no se ve ¡Inútil! Bueno, para la tercera vez la vencida He hecho un nuevo foso En diseño más inteligente Y esta vez no le hemos puesto TNT ¿Vale? Porque Agapito, madre mía Bueno, hemos terminado todas nuestras Construcciones o no? A ver, Agapito La tía, la tía tiene y paredes Ahí está, perfecto No sé qué le pasa a tu ¿Qué pasó de ponerlas otra vez? Bueno, el cerdo sigue vivo ¡Aga pinto! ¡Me cago en ti! ¡Ja, ja, ja! ¡La casa de Py! ¡La casa de Py! ¿Dónde está Gecko? ¡Ya ha muerto! ¡Eres un grandísimo estúpido! Vale, y la última la del hacker ¿Has hecho aquí? ¿Qué has hecho aquí? ¡Madre mía! Es la prisión de alta seguridad con sistema de defensa de lava Mira, mira, entra, entra por aquí Te enseño Soy el único que ha hecho una prisión de verdad Ah, sí, a ver Sí, aquí para mis mascotas ¿Y dónde están tus ranas? ¡Eh, eh! ¡Hasta arriba! ¡Madre mía, qué de ranas! Cada vez hay más ¡Gusnabos! ¿Qué crees? Que se gusten mucho entre ellas ¡Escuchad! ¡Escuchad eso! ¿Lo escucháis? ¡Eso es que vienen! ¡Vienen los zombies! ¡Van a venir! ¡Van a venir en nada! ¡No! ¡Preparados los chicos! ¡Preparados! ¡Coger las armaduras! ¡Coger las espadas! ¡Preparadísimos! ¡Y poneros en game mode cero! ¡Survivan! ¡Prepárense a luchar! ¡Si morimos! ¡Noriremos con honor! ¡¿Qué?! ¡¿Serio?! ¡Uy! ¡¿Que ya están aquí?! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Madre mía! ¡Aquí al sistema de seguridad! ¡Los activo! ¡Los activo! ¡Aquí alo! ¡Ahí está ahí está! ¡Dale, dale! ¡Viene! ¡Aquí alo! 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 la mejor defensa es un buen ataque que no tengo que ver los veis que también dos a mi por todos lados no 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 te ayudo te ayudo Alfonso, Alfonso Estarás congolando muchas Alfonso, ostras que viene un jefazo ¿Quién? Aquí hay un gordo Tengo que activar la trampa Cuidado, tengo que entrar a mi casa Yo te ayudo Tisma, yo te ayudo Si, si puedo atrás, no os preocupéis Arriba, arriba, arriba Vale, vale, voy a activar las trampas Otras zampis, vamos Que es la defensa, los estás matando a todos Mira, 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 mira Mira, mira, mira como funciona Si funciona, hola ¿Y ese quién es? Ese es el jefe Yo creo que esta oleada la hemos superado, ¿no? Ya está, ¿hay más? No, yo no veo más Creo que hemos superado la primera ronda Antonia sigue viva Antonia sigue viva Ha sobrevivido a la invasión zombi Madre... Y Gusnardo también El arma de crack vive en Antonia Pero, pero el cerdo y crack no ¿Cómo funciona tu sistema defensivo? ¿Queréis ver mi sistema defensivo? Sí, a ver, claro ¿Cómo funciona esto? Vale, vale, vale Voy a activarlo, eh ¿Estáis listos? Allá va ¡Que caiga la lava! Un poco lento, pero en realidad es el más seguro Porque ningún zombi quiera entrar por aquí ¿Y eso para que sirve? ¿Que se van a caer sobre tu mascota? Se van a caer sobre tu mascota Se van a caer sobre la ronda aquí Se van a caer Se van a caer ¡Páralo, hacker! ¡Páralo, hacker! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo esto! UN SECU... ¡Que se mueren las ganas! ¡Que se mueren las ganas! ¡No! ¡Joderita! ¡Tenemos chupios! ¡Salir de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Salir de aquí! ¡No puedo! ¡Perdona, perdona! ¡Salir de aquí! ¡Sale de aquí! ¡Mira la trampa! ¡Y ahora voy a activar la TNT! ¡Saken! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No, no, no, no! ¡Me ha quedado que me ha derrapado! ¡Aaah! 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 ¡Y escucharte hablar! Si tú quieres divertirte, ponte al timba o becam! ¡Y escucharte cantar, chiripi, báilame! ¡No te vaya a parar! ¡Y escucharte hablar! Si tú quieres divertirte, ponte al timba o becam! ¡Y escucharte cantar, chiripi, báilame! ¡No te vaya a parar!